Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Referentes Rurales. En esta ocasión vamos a tener aquí con nosotros a Jacobo de Regeneration Academy para conocer un poco con profundidad pues todo lo que hacen detrás de este bonito proyecto y como ya saben pues bueno, es un webinar abierto no solo a conocer el proyecto sino también a intervenir, a que pregunten, a solventar dudas y a conocer con un poco más de profundidad pues proyectos rurales que creemos que están haciendo pues cosas muy potentes y muy interesantes en estos entornos y darles cabida pues un poco en Pueblos Remotos. Vale, pues para los que no nos conozcan nos presento brevemente pues Carlos y yo somos los cofundadores de Pueblos Remotos que tiene un proyecto, es un emprendimiento social con el que buscamos reactivar los entornos rurales sobre todo empoderando a emprendedores rurales, a proyectos como el que tenemos hoy aquí de Regeneration Academy con el objetivo pues de dar visibilidad y de mostrar todo el potencial que hay en estos pueblos. Bueno, hacemos experiencias, también hacemos temas de formación y consultoría y es un placer para nosotros pues contar hoy con Jacobo como ponente que nos va a contar más acerca de su proyecto y nada, ya te damos paso Jacobo si quieres contarnos un poco pues eso presentarte y sobre todo centrarte en cómo y por qué surge Regeneration Academy. Vale, lo primero muchas gracias por traerme aquí Carlos y Elsa y nada, pues ¿cómo empieza esto de la Regeneration Academy? Pues nace hace unos seis años, ya va a ser, pues bueno, pues nace por la necesidad sobre todo de abrir un espacio y sobre todo de canalizar una serie de investigaciones para después poderla transformar, esos datos que nosotros hemos, a través de esas investigaciones, a través de programas formativos, sobre todo pues bueno, pues en Agricultura Regenerativa que es, digamos, nuestra especialidad con la que trabajamos. Entonces empezó pues bueno, pues con esa necesidad de investigar y sobre todo también de formar en Agricultura Regenerativa. Bueno, también localizo un poco dónde estamos. Sí, eso iba a decirte. Que esto es bastante importante. Nosotros estamos en Caravaca de la Cruz, en el noroeste de la región de Murcia. Estamos justo, somos el último o el primer o la primera pedanía de la región y bueno, pues estamos en un antiguo, bueno, ya le hemos dado de alta otra vez como pedanía oficial, pero en una antigua pedanía de Caravaca de la Cruz que se llama La Junquera, que da nombre a la finca donde nos encontramos y donde trabajamos. Que es una finca pues de 1.100 hectáreas, regenerativa, ecológica y donde realizamos todas estas investigaciones principalmente y estas formaciones también. Qué bueno, Jacob, pues qué bueno el ubicar en el lugar en el que están porque eso implica mucho el entorno que al final condiciona mucho donde haces el proyecto y una de las preguntas que teníamos, porque también es muy relevante hacer este tipo de preguntas es pues cómo participan, ayudan en el entorno rural desde el proyecto, ya que nos has ubicado en el lugar. Pues la Regeneration Academy dentro de sus dos grandes bloques que es la investigación y la formación, pues bueno, pues en la parte de formaciones donde realmente ahí tenemos unas líneas de trabajo principalmente para tener impacto en el territorio. ¿Cómo? Sobre todo con el tema de formación o dar, digamos, este servicio a institutos de educación secundaria, trabajar con juventud local, juventud rural, introducirles sobre todo en este concepto de la agricultura regenerativa, los impactos que tiene y sobre todo cómo beneficia al territorio, haciendo las cosas un poco diferente, y después también formaciones a agricultores y a propietarios de fincas del territorio, también nacional, pero bueno, pues para introducirles sobre todo en este tipo de prácticas y manejos regenerativos en nuestro tipo de clima que tenemos, que es un clima semidiesértico. Justo de eso quería preguntarte ahora, ya que nos has situado, nos has explicado un poco en qué consiste o los bloques en los que trabajan, si nos puedes contar, que ya estábamos hablando antes de empezar, pues de los retos más importantes a los que se enfrentan, pues siendo eso, un proyecto pionero y estando en el lugar donde están, esas condiciones meteorológicas, pues cuéntanos un poco a qué retos se enfrentan o cuáles son los más importantes que han identificado. Totalmente. Nosotros tenemos principalmente el reto medioambiental, es decir, en la zona donde estamos nosotros, es una zona con bastantes peculiaridades. Murcia, la gente se imagina como la playa, la huerta murciana, etcétera, pero lo que es el noroeste de la región de Murcia, nosotros nos encontramos a 1.100 metros de altitud, es decir, eso estamos considerados como alta montaña. Alta montaña, pero en un páramo que puede parecerse un desierto, es decir, tenemos una climatología súper extrema, tenemos unos calores, o sea, un calor bastante intenso en verano y después unos fríos en invierno que llegan hasta los menos 14 bajo cero y normalmente, si los años vienen lluviosos, pues suele nevar y bastante en estas zonas. Todo eso sumado a unas condiciones de partida, cuando empezamos, o cuando se cogió la finca, digamos, y se empezó la transformación de esta finca, pues era pues una finca bastante degradada ambientalmente y sobre todo, pues bueno, también social. Es decir, estamos en un sitio donde, vamos, por nuestro ejemplo, donde vivimos nosotros, que era una antigua pedanía, se abandonó completamente en los años 70, los pueblos que tenemos alrededor, pues ya no quedan, pues no más de 20 personas, es decir, nosotros incluso a veces superamos la población de estos pueblos de alrededor. El pueblo más cercano está a casi 40 minutos en coche, es decir, tenemos por una parte el tema medioambiental, que es bastante adverso y sobre todo, pues un punto de partida y sobre todo va más con el tema del cambio climático, que es donde nosotros lo estamos sufriendo, y aparte socialmente, pues con una despoblación brutal y una fuga sobre todo de juventud, pues increíble, básicamente. Entonces, esos dos retos para empezar. Y la agricultura regenerativa, pues lo que trata es eso, es de volver otra vez a dar vida, básicamente a los ecosistemas donde nos encontramos, principalmente la agricultura, regenerar estos recursos que normalmente, o los principales recursos que tiene un agricultor, que es el suelo, el agua y la biodiversidad, volver a regenerar esos recursos, volver a restaurar el ecosistema, es decir, volver a crear otra vez las conexiones con las diferentes partes de los ecosistemas, etcétera, para tener ecosistemas sanos y equilibrados, y después, obviamente, todo eso tiene un impacto social. Jacobo, me voy a saltar un poco el guión, Carlos. Es que me interesa mucho este tema, y entonces estaba justo viendo el vídeo este que tiene en la web, que por cierto, se los recomiendo a las personas que están aquí y a los que nos estén escuchando, que donde muestran ese reto del agua, y que lo comentábamos antes, que nos decía que ha llovido en este año 80 litros, o algo así, dijiste, ¿no? Sí. Entonces, claro, me impresionó mucho el cómo mantienen esa finca en esas condiciones. O sea, cuéntanos un poco cómo gestionan el agua, o sea, qué herramientas o qué trucos utilizan para que puedan seguir los cultivos y poder regenerar el ecosistema. Lo de la lluvia es una cosa que además es... Bueno, la lluvia, ¿no? El tema del agua en nuestras regiones es algo... Pues bueno, pues yo diría como un poco dramático. ¿Dramático por qué? Por la escasez y la contaminación de los recursos hídricos que tenemos. Y sobre todo, ya no el tema de la escasez, que también es un tema, es cada vez que llueve, cómo llueve. Es decir, nosotros llevamos... Pues hemos tenido un periodo de casi ocho meses sin caer una gota de agua. Luego, pues, si llueve algo, normalmente la tendencia, o como es el patrón, es que llueve torreciablemente. Eso tiene también... O sea, básicamente no sirve para nada si no retienes toda esa agua. Y bueno, pues... Y después también el tema de la contaminación. Más del 65%, casi el 70% de las aguas de la región de Murcia, tanto superficiales como subterráneas, están contaminadas por nitratos. Que esto es otra cosa que también es... Es un punto importante para comentar. Nosotros, ¿cómo o cuál es el objetivo que tenemos con las técnicas de agricultura regenerativa o las prácticas de agricultura regenerativa? Es retener todo el agua posible. Todo lo que llueve, que no se vaya a un barranco, que no formes correntía y vaya a zonas donde no se tiene que ir el agua, sino que mantenerla lo máximo posible en la tierra. Y eso, pues bueno, nosotros hacemos fajas de infiltración, cubiertas vegetales, charcas, trampas de sedimentos, plantaciones en curvas de nivel, en línea clave, pues todas esas cosas, quieras o no, lo que nosotros queremos es que todo ese agua acabe en el suelo y que... Y bueno, y justo, y esa humedad que se mantenga lo máximo posible. Pero bueno, que también es que hay que tener un mínimo. Este año ha sido... Y el año pasado, en un año cayeron 60 litros en un año y después cayeron 200 de golpe en una semana. Madre. Y entonces, pues eso es, digamos, un poco a lo que nos enfrentamos. Aparte, bueno, pues de suelos ya de por sí degradados. Vaya condición es la verdad. Dale, dale. Pero justo, porque justo creo que también voy a aprovechar y me voy a saltar el guión ahora que estamos hablando del tema este del agua, porque como bien decía, están en Murcia, que desgraciadamente saltó a la fama por toda la contaminación esta del Mar Menor, por lo que tú inventabas de nitratos hace un par de años, que parece que la cosa ha mejorado un poco. Hay, en relación a lo que dices, ¿no? Y como ustedes están promoviendo toda esta parte de agricultura regenerativa, etcétera, ¿hay otros proyectos en Murcia que tengan este modelo en contra de ese modelo de los invernaderos de plástico, ¿no? Que es lo más famoso, el famoso mar de plástico este de Murcia y ser la huerta de Europa y todo este tipo de cosas. Sí, o sea, empiezan a haber ya más fincas que empiezan a adaptar este modelo poco a poco. Nosotros sí que fuimos totalmente pioneros en este campo por ya los años que llevamos con el tema de la agricultura regenerativa, pero sí, cada vez hay más fincas que empiezan poco a poco a implementar este tipo de prácticas. ¿Qué está pasando en Murcia? Pues bueno, pues que con todo el tema del campo de Cartagena, el Mar Menor, etcétera, se han puesto ya pues serios en controlarlo, pero bueno, pues este tipo de explotaciones lo que hacen es subir a las zonas altas donde estamos nosotros y ahora es otra batalla que tenemos porque bueno, pues ofrecen bastante dinero, es bastante rentable, digamos, este tipo de cultivos y la gente alquila con el correspondiente riesgo que tiene pues eso, nuestras aguas y sobre todo la tierra porque lo tienen explotando ahí un cierto tiempo y ya después abandonan y se van a otro lado. Vaya, sí, pues la situación es complicada como nos has contado, vamos a intentar irnos otra vez a la parte positiva y al impacto positivo que están generando. No sé, Jacobo, si ustedes miden el impacto, si tienen algún informe de métricas o cómo ustedes miden el impacto que generan, no sé si nos puedes contar un poco más sobre los resultados. Sí, en temas de impacto hablamos de obviamente nosotros todo el tema de las mediciones que hacemos en la finca a través de estos programas de investigación que tenemos, pues bueno, pues nos ayudan también a eso. Yo creo que es muy importante lo del tema de medir los impactos y realmente cuantificar qué está pasando. Por ejemplo, nosotros pasamos de tener tierras, esto es hablando en cereal, he de decir y sobre todo que he leído ahí un poco la pregunta que va relacionado con esto, la finca pasa de ser un monocultivo de cereal donde solo en 1.100 hectáreas trabajaba una persona con personal temporal en época de cosechas y ahora somos una finca que tenemos siete tipos de cultivo diferentes más ganadería extensiva. Entonces, todos estos cultivos que también es un indicador después que así nos vamos a un poco más técnico de la salud del suelo, etcétera. Nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo luego me preguntáis así a ver otros datos pero en términos de erosión hemos bajado la erosión un 90% en toda la finca y subiendo porque ya después ya vas haciendo pequeñas correcciones, etcétera. Hemos aumentado que esto es lo más importante y sobre todo con el clima que nosotros tenemos la materia orgánica con un punto de partida de 0.7 de materia orgánica en los campos de cereal a 1.7 en cuatro años. Eso es una auténtica burrada para las precipitaciones y el tipo de suelo que tenemos. Eso es un indicador bastante potente. Después, obviamente, la diversificación de cultivos la introducción de variedades tradicionales o locales en contraposición con variedades más híbridas o más industriales. Después, también, ¿qué nos ha llevado todo esto de la agricultura regenerativa? a ser un pueblo donde vivimos unas 12 personas todo el año. Ya hemos dado de alta como pedanía oficial donde vivimos. Luego, pues bueno, ya después toda la gente que pasa por la finca para formarse. Nosotros en la academia cogemos unos casi 2.500, 3.000 entre estudiantes, voluntarios, personas que atienden a nuestros cursos, visitas, etcétera, pues hemos dinamizado también un poco la zona donde estamos y sobre todo es que hay que ver dónde estamos. Es un sitio bastante hostil en general. Y bueno, pues esa transformación. Luego, no sé si tenéis alguna pregunta así más en tema de biodiversidad. Pues bueno, nosotros hemos plantado o hemos reforestado o restaurado zonas naturales que bueno, que eso también tiene su tiene su historia con este tipo de clima también. Pues casi 200.000 árboles en toda la finca. Luego, no sé, más cosas, pues igual. Técnicas de agricultura regenerativa. Tenemos más de 80 charcas, más de 13 kilómetros de franjas de infiltración. No sé, muchas cosas. Ya me preguntáis vosotros si queréis algo más específico de algún tipo de cultivo o algún tipo de otra métrica para que así hable si no por la parte de la finca o la parte también de educación o de formación que tenemos. Bueno, pues nada, escuchándote ya daban ganas de visitar la zona porque como siempre la has comunicado y aparte que es un sitio de montaña que ya comentamos ahí cuando coincidimos en el programa Mías en el río Milos de León sabes que la montaña me flipa. Tiene que ser curioso porque también otra cosa que les invitamos a ver en la web es que tienen unos mapas donde han puesto, han ido poniendo la evolución de lo que tú comentas, de cómo se ha ido transformando el suelo alrededor de la finca. Creo que de la pregunta de Bruni solo quedaría la última porque quede completamente respondida Jacob comentaste que era una mezcla entre cultivos y ganadería extensiva. ¿Están comercializando esos productos? ¿Qué hacen con los productos una vez los tienen? O sea, los productos sobre todo para las hectáreas que nosotros tenemos que son bastantes todo esto normalmente lo vendemos a granel por decirlo de alguna manera. En estos dos últimos años sí que hemos empezado a explorar la parte de canales cortos de venta que bueno pues lleva muchísimo más trabajo sí que es como abrir otro pues otro otro tipo de línea totalmente diferente etcétera y bueno pues venderlo pues tenemos esta línea por Cloud Farming no sé si lo conocéis bastante interesante canales cortos de productores ecológicos nosotros también ahora también con regenerativo y bueno y empezar a sacar nuestra marca como la junquera aparte como de otras marcas que pues como he dicho está abierto también pues a espacios para emprendedores que quieran pues empezar en el pues digamos en el sector agroalimentario y sacar sus productos etcétera Genial no sé Bruni si te contesto si quedó claro los cultivos que tienen preguntabas también qué cosechas han recuperado Sí cultivos cultivos que tenemos y ya explico tenemos cereal aromáticas pistachos almendros viña manzanos huerta y después tenemos ahora mismo con los becerros pues unas ciento veintipico vacas en extensivo son las únicas vacas que hay en extensivo en la región de Murcia y bueno dentro de estas vacas 30 de ellas son la vaca murciano levantina que es una vaca que es la vaca de del levante típica que bueno está en peligro de extinción nosotros tenemos el 98% de la población de estas vacas y la estamos sacando de la extinción literalmente Me resultó súper curioso hablando de esto del tipo de cultivo si ven el vídeo justo explicaban eso que claro están acostumbrados a cultivar en esa región de Murcia determinados cultivos y cuando llegaron ustedes y empezaron a innovar digamos oye pues vamos a probar con almendra o vamos a probar con pistachos y la gente les decía no eso es imposible aquí no y aún así siguieron adelante y han demostrado que si se puede y ese vídeo es del 2019 que desde el 2019 ahora ha cambiado la peli también absolutamente sí por un tema de altitud sobre todo sobre todo también lo que tiene que seguir cambiando y lo que tiene que estar en movimiento es el sector primario tiene que tiene que adaptarse o sea si nosotros hubiésemos mantenido solamente el cereal llevaríamos dos años con cero cosecha claro hay que ver hay que testear igual que por ejemplo con las con las aromáticas pues igual cultivos alternativos y sobre todo también echar la vista atrás es decir que había antes aquí que se cultivaba antes aquí funcionaba que se ha ido quitando pues bueno pues porque pues mira esta finca en 1860 y algo que fue cuando cuando se se compró era una finca básicamente de cáñamo y esparto para para el textil básicamente la industria de pues bueno pues del cáñamo y del esparto que en Murcia era súper potente de hecho en dos años la finca ya se amortizó y eras pues después eso ya pasó a otro tipo de cultivo que después pasó el cereal que después pasó entonces hay que hay que seguir adaptándose ahora mismo el cereal en las zonas donde nosotros estamos es que va peor va la producción va cada vez menor hay que buscar alternativas después otra cosa que nos han llamado locos después de haber plantado esto es con el tema de las vacas claro la gente decía ¿cómo vais a meter aquí vacas en extensivo en una zona que no hay pasto total y hacerlo y hacerlo en un sistema pues de pastoreo holístico etcétera pues mira y han demostrado que sí se puede ¿no? ahí estamos 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 aprendiendo además pues a lo grande ciento y pico vacas eso que bueno Jacob pues más o menos creo que lo has tocado de manera transversal también pero por si quieres profundizar un poco más ¿a quién van dirigidos principalmente las acciones o los servicios que hacen ustedes desde Regeneration Academy? claro pues como he dicho la Regeneration Academy investigación información investigación básicamente estamos muy en contacto con universidades centros de investigación tanto a nivel regional como sobre todo con la parte más del sur y con proyectos a nivel europeo nosotros pues bueno también damos la posibilidad de trabajar con estas líneas de investigación con estas universidades centros de investigación etcétera en la finca también tenemos programas orientados a y aquí voy a ir ya me salto a una parte de investigación pero me salto al tema de la formación y voy a ir de los más jóvenes a los más adultos entre medias tenemos un programa que trabajamos con estudiantes universitarios que están cursando ya el último curso en el último año de grado de máster entonces tiene que hacer sus tesis de investigación nosotros damos la posibilidad de venir vamos le damos la oportunidad y la posibilidad de que estos estudiantes vengan a la finca para que hagan sus investigaciones sobre las técnicas de agricultura regenerativa que nosotros estamos realizando esto que quiere decir que ya no solo miden estos impactos sino que crean un legado para los siguientes estudiantes que cogen esas tesis y las van mejorando y las van adaptando a la vez que a nosotros también nos sirve y esto hay que decirlo de revulsivo es decir de repente te llega un estudiante pues yo que sé de no sé dónde y te dice pues mira yo voy a estudiar la calidad de las aguas de las charcas que tenéis y esto por qué no no porque voy a medir esta calidad porque los puntos de agua son puntos de pues de puesta de huevos de polinizadores y como esto puede afectar a los cultivos polindantes y a la salud en fin sí que te dan otro tipo de visión que a lo mejor tú no estás contemplando es verdad que en este proceso nosotros les guiamos y sobre todo les formamos en agricultura regenerativa y les damos una experiencia práctica porque porque realmente sí que sí que necesita esa parte el tema práctico por eso nosotros nuestros cursos y ahora dentro del tema de formación nosotros apostamos por la parte y la formación presencial creo que en cómo está en este estadío la agricultura regenerativa y este concepto etcétera creo que ver y estar en el terreno y saber vamos y experimentarlo creo que es un punto muy fuerte y un punto muy necesario bueno los programas de formación pues los programas de formación como he dicho antes vamos de juventud trabajar con institutos y con la juventud rural es decir para darles primero una concienciación de qué está pasando pero ya no a nivel global sino que todo lo que está pasando a nivel global en nuestra región y en el noreste de la región de Murcia es que tienes todos los problemas es un clima extremo un calentamiento global las estaciones ya empiezan a difuminarse de una manera espectacular unos problemas de suelo unos problemas también ecosistémicos de biodiversidad etcétera increíbles sino entonces es bajarles un poco esta idea de qué está pasando a nivel climático ecosistémico etcétera pero en su realidad que ellos ven todos los días es decir esa parte de concienciación y conectar la solución con la agricultura regenerativa y el pensamiento regenerativo luego tenemos pues programas para formar a jóvenes rurales que quieran empezar o a mejorar sus skills profesionales con esto de la agricultura regenerativa después también tenemos pues bueno ya os he comentado estos cursos de estudiantes universitarios cursos orientados sobre todo esto es ya más internacional sobre todo porque nosotros trabajamos mitad inglés mitad español o más inglés que español casi pues sobre todo pues para propietarios directivos gente que esté en el mundo del sector agroalimentario que esté interesado en conocer más y qué son y qué es esto de la agricultura regenerativa cuáles son los principios cuál es el planteamiento cuál es la filosofía detrás y sobre todo cómo se lleva al campo y ya después por último pues ya formaciones para agricultores y ganaderos de la zona que quieran realmente y os estén interesados en ir descubriendo poco a poco e interesándose más a ver si pueden ir cambiando un poquillo más su manera de hacer las cosas eso es toda la gama de formación y de investigación que tenemos y ya por último por ya darle un brochetazo así rápido también tenemos una parte bastante activa con grupos de no de presión pero sí grupos y alianzas a nivel europeo con otros agricultores y ganaderos para mantener vivo un poco pues la parte de la agricultura regenerativa y los principios que se tienen que mantener y bueno pues con Bruselas con Bruselas al final pues llevarle también estas píldoras que luego se van metiendo poco a poco en la PAC y en otras políticas vamos que están bastante entretenidos con todo lo que hacen madre mía yo tengo una pregunta concreta y ahora también te hago la pregunta de Bruni hay un curso aquí que vi que hasta me puede interesar a mí lo bien el Instagram que tiene bueno en la web también está este curso de lo que llaman ustedes Crash Course que tienes aquí del 14 al 19 de octubre pero ese por ejemplo está abierto a cualquier nivel o si la cosa es que ese curso es el que digo que lo damos en inglés vale es en inglés pero está abierto a gente que quiera aprender y eso es que bueno pues a lo mejor me ves por ahí claro pues es un curso intensivo además lo hacemos ahí presencial en la propia finca y bueno pues es una inversión total de qué es esto de la agricultura regenerativa durante cuatro días y yo lo recomiendo bastante y es súper chulo y es una inversión total y salir de ahí realmente sabiendo y entendiendo qué es esto de la agricultura regenerativa genial súper interesante la verdad y bueno por recalcar creo que lo comentaste Bruni pregunta que si tenéis acuerdos con universidades entiendo que sí que ya los tienen sí 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 o sea tenemos tenemos acuerdos con universidades pues tanto europeas aquí como como pues eso con la universidad de Murcia de Elche etcétera ah mira tenemos aquí alguien de Elche Álvaro genial pues muchas gracias Jacobo sí y simplemente yo creo que has hecho una exposición ahí de que vamos proyectos formativos como decía Elsa no se aburren no se aburren no se tienen un montón de cosas pero veo que aparte de los proyectos formativos y creo que también has comentado algunos de manera transversal tienen otros proyectos como restauración de paisaje viva el campo la parte de investigación y los días de plantación en familia no sé si quieres comentar un poco en qué consiste cada uno si viva el campo es lo que he comentado es trabajar con los institutos de educación secundaria para pues eso acercarles la problemática medioambiental y darles como solución la agricultura regenerativa sobre todo que este es el vehículo perfecto para hacerlo después tenemos ya pues eventos así un poco pues los días de plantación esto es un programa que lo llevamos con Patagonia que bueno son actividades puntuales muchas veces también metemos también a los chavales aquí de la zona etcétera pues para que ayuden al tema y se conciencien también un poco y que sean parte activa del proceso de restauración pues bueno con diferentes tipos de plantaciones esto pues en la finca tenemos otro proyecto que es el Ecosystem Restoration Camp el Camp Antiplano que están más focalizados en el tema de la restauración de ecosistemas degradados que ese es otro proyecto si quieres te digo pero sí después en la academia hacemos cosas puntuales hacemos eventos puntuales formaciones también a medida si alguien quiere organizar un grupo etcétera nosotros hacemos y creamos ahí un curso a medida para las necesidades de pues de los que quieran venir a a ver y entender que existe la agricultura regenerativa o sea que ya después de los programas oficiales ya después sí que tenemos una gama un poco donde podemos jugar un poquito más con el tema de la formación ya a medida que bueno perfecto Jacobo justo que estabas mencionando has mencionado varias veces el tema de los jóvenes en el rural de intentar concienciarles incentivarles te quería preguntar eso porque nosotros por ejemplo cuando trabajamos en el rural y que ahora nos estamos metiendo bastante con el tema de juventud nos llevamos pequeños grupos de jóvenes universitarios a entornos rurales para resolver retos que tienen allí los emprendedores locales y uno de los retos que solemos trabajar con ellos es el tema del relevo generacional ¿no? ¿qué podemos hacer para que para que esos oficios tradicionales o pues perduren en el tiempo ¿qué podemos hacer para que sean más innovadores? y un poco te queríamos preguntar desde tu perspectiva ¿cómo ves este tema del relevo generacional si crees que la juventud eso es la pregunta literalmente el relevo generacional que tenemos aquí en el sector primario tiene unas barreras de entrada que que son bastante o sea no insalvables pero bastante grandes que no pasa en otro sector es decir aquí tenemos si pues si te quieres dedicar al tema de la agricultura si tienes una herencia familiar es decir si tu padre si tu familia ha estado ligada con el campo con etcétera y aquí hay dos dos vías o te han transmitido ese conocimiento o te han dado una infraestructura es decir me meto también dentro de la infraestructura pues ya pueden ser maquinaria tierra etcétera hay una barrera claramente hay una barrera también de formación es decir si no te lo han transmitido no te ha llegado después está la parte ya más técnica que estos son ingenieros que pues bueno pues la del mundo más universitario normalmente pues van a ya empresas etcétera y que es un conocimiento un poco más técnico pero lo que es digamos el sector primario de la agricultura y realmente meterte en el sector de golpe hay esas dos barreras que son unas barreras bastante difíciles después puedes encontrar las subvenciones digamos o las ayudas por joven agricultor pero esas ayudas están hechas para mantener digamos explotaciones familiares o pequeñas y medianas empresas agrícolas vale si viene alguien por ejemplo de la ciudad o de un entorno que no ha tenido esa herencia o esa disponibilidad más física para empezar es imposible el riesgo que hay de primero una descapitalización brutal que tienes que hacer luego tienes un riesgo muy grande también por una falta de conocimiento y porque es agricultura y bueno pues esto hace que esté totalmente bloqueado ese acceso y ese relevo por lo tanto como creo que hay que romper esta dinámica creando espacios seguros creando espacios seguros me refiero a creando sitios donde personas se quieran formar que tengan un espacio donde puedan practicar donde puedan llevar su proyecto o su idea bien mentorizada pero tanto desde un plano más teórico y un poco más numérico a ver cómo realmente funcionan aquí pues el tema de cómo se organiza el tema más numérico a cómo lo tienes que hacer en el campo y qué y qué riesgos tienes cómo se tienen que hacer bien para evitar este tipo de riesgos etcétera y después un acceso al mercado que esas que eso es un tema también bastante importante que o tienes esos canales de venta ya machacados y estás muy dentro del mundo del sector primario etcétera o eso también es una barrera entonces yo creo que crear esos espacios donde ayudar a estas personas que están interesadas en sumarse al sector primario pues creo que son claves claves sobre todo contando con alguien que te pueda hablar desde su experiencia brutal pues los puntos sobre las ideas ahí bien clarito pues yo tengo alguna más porque esta era un poco la que teníamos como a modo de cierre pero yo fui apuntando algunas cosas en lo que ibas hablando porque han salido algunas cosas interesantes y no sé si Bruni, Álvaro o Gon tienen alguna más o Elsa pero es porque siempre nos gusta incluir esta pregunta por tener un poco de perspectiva ustedes ya han tenido recorrido con lo que han trabajado en la Junquera llegaron allí a que yo estaba como estaba ahora está bastante mejor que cuando ustedes llegaron pero como ves ¿no? como ves los próximos 3-5 años la Junquera y si quieres pues también bajo tu perspectiva qué cosas hay que mejorar o hay que hacer con la experiencia que ustedes han generado en la Junquera en otros territorios rurales de España pues si quieres vínculalo con la agricultura regenerativa con lo que manejan ustedes desde la Junquera Sí, total pues yo como lo veo pues primero la Junquera está en un continuo movimiento pues constantemente y pues como lo veo es una muy buena pregunta creo que que lo veo pues obviamente mucho más diverso mucho una finca mucho más compleja de lo que de lo que es ahora y bueno y también rompiendo muchas barreras y muchos límites que 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 nos faltan no sé exactamente porque puede o sea de aquí a 5 años ha cambiado tanto o sea de estar viviendo 3 personas ahora 12 solo en 4 años todo el año eso ya es un cambio brutal me pongo dentro de otros 5 años pues no lo sé a lo mejor seremos 30 personas o bueno ahí tenemos ahí un tema de espacio que tenemos que seguir reconstruyendo y rehabilitando los edificios pero pero sí o sea yo en el largo plazo me gustaría verlo como un pueblo totalmente funcional y como ver y como somos como una referencia a nivel de de regeneración tanto ecosistémica y y de pues eso que he dicho y de y de los recursos que 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 principalmente o sea están bastante mal en nuestra en nuestra zona y y nada y después la segunda pregunta que me has dicho que se me olvida a nivel de todo el territorio nacional si quieres claro yo creo yo creo que 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 seguir y sobre todo tiene que o sea la agricultura regenerativa da un o abre una ventana eh a un tipo de agricultura que no es que como la gente cree que es una locura eh es eh es un cambio de manejo eh pero es un cambio de manejo con sentido común que nace de los agricultores eh no nace de una empresa o nace de agricultura de precisión de tal y cual lo puedes meter si quieres como como extra para medir pero es un cambio de manejo y es un manejo que ha nacido de de abajo de los agricultores que puedes eh implementarla y estar y empezar a implementarla poco a poco ya tengas un cultivo ya lo tengas eh o tengas una tierra y la quieres dar eh una vuelta si ya tienes algo plantado o si si empiezas desde cero si tienes una hectárea o si tienes tres mil o sea es para todo el mundo eh no es tan compleja eh las técnicas son para todo el mundo eh es una agricultura para para agricultores básicamente y que los impactos eh son brutales y y bueno y al final lo que te hace este tipo de agricultura es vincularte con la tierra y con el territorio donde estás y y yo creo que eso se va a dar poco a poco eh obviamente va a seguir existiendo la agricultura industrial eh y más eh digamos eh intensiva y extractiva pero yo creo que en estos 20 años que vienen yo creo que va a haber este renacer y resurgir un poco de esta visión diferente pero por un tema también de resiliencia y de y de adaptación básicamente que la industrial eh en muchos puntos no tiene pues sí pues ojalá sea así como como comentas porque sumamente necesario ver ese cambio queremos darle espacio si tienen más preguntas eh Bruni, Gonzalo, Álvaro no sé si alguno se quedó con alguna duda la verdad que nos has contado muchísimas cosas Jacobo súper interesantes dale Álvaro que creo que Álvaro tenía una por ahí ah vale sí habrá un micro sin problema hola me quedo encantado muchas gracias por la por la charla mi pregunta es a mí me interesa este tema he visto varios vídeos y cosas y tal y mi sensación es que hace falta como muchísimo conocimiento porque cada situación de cada agricultura y tal puede ser muy distinta que hace falta muchísimo conocimiento de distintas especies de la situación donde estás de todo esto para poderla aplicar ¿no? entonces la pregunta es ¿a partir de cuánto o cuánta formación necesitaría un agricultor para ser autosuficiente y hacer la transición a este tipo de agricultura? eh lo que lo que has mencionado es una parte súper importante que es el contexto es decir hay que contextualizar totalmente donde estás incluso tu propia finca tu propia finca puede ser muy diferente ¿esto qué significa? que no se necesita un conocimiento tan técnico tienes que conocer básicamente qué está pasando en tu finca cuáles son los problemas que estás teniendo y se pueden vincular muy bien con el tema del suelo con el tema del suelo principalmente es o cómo se puede empezar es por ver un tema si tienes erosión eso se ve perfectísimamente si tienes problemas o con qué estás trabajando que es con el suelo que con un análisis de tierra ya te puede dar muchas pistas por dónde empezar a tocar temas de biodiversidad ¿qué biodiversidad tienes? si tengo desequilibrios que un desequilibrio puede ser una plaga o una escasez de polinizadores de 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 otro tipo de de fauna y de flora que eso no se necesita tampoco ser biólogo sino que con ese conocimiento y viendo y vinculándote con 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 la finca sí que los vas sacando poco a poco y después cómo gestionas tus recursos hídricos es decir si tienes una finca de regadío de secano ¿cómo lo estás haciendo en secano? ¿y cómo lo estás haciendo en en regadío? ¿qué qué qué se puede hacer ahí para mejorar y optimizar este este recurso entonces creo que no hay que ser un técnico creo que si tienes una tierra y puedes ir empezando sobre todo creo que es lo lo más importante es saber qué es esto de la agricultura regenerativa cuáles son los bloques qué es lo que tengo que que buscar dentro de ese digamos problema para buscarle una solución no sé si te lo te lo he respondido bueno sí o sea parte del problema como dices es conocer cuál es el problema y eso para eso ya hay que para eso ya hace falta un cierto conocimiento pero una vez sabes cuál es el problema vale es la parte del polinizadores o el suelo tal luego hay que saber diseñar la solución la solución ¿cómo lo? esas esas están ya bastante trabajadas es decir que tú tienes digamos como unos bloques de partida ¿vale? que te dan ya como una orientación clara oye tengo erosión pues mira pues o franjas de infiltración o hago un diseño en plantación en curva o sea tienes como un set ¿vale? que ya después con ese set dices vale a ver tengo este cultivo ¿es leñoso o no es leñoso? ¿cómo lo puedo hacer? pues venga pues puedo coger esto y puedo coger lo otro y puedo implementarlo aquí ya después tienes como te digo esos grandes bloques pero después con la experiencia como nosotros hemos hecho hemos ido como adaptándolos un poquito ¿vale? pues haciéndolos un poco nuestros oye pues mira ya la franja de infiltración que hacemos aquí pues le vamos a plantar aromáticas para los polinizadores venga pues venga pam pues lo lo añadimos vamos a hacer otro otro tipo de diseño vamos a hacer otro tipo de toque aquí o allá y eso es ahí como nosotros vamos a haciéndolo un poquito más pues digamos a medida ajá y esos bloques que comentas de grandes rasgos las principales soluciones que se aplican eso está o sea hay manuales por ahí hay sí puedes encontrar y sobre todo nosotros también ofrecemos esta formación que también te ubica mucho sobre todo antes de empezar a implementar este tipo de técnicas hay que tener yo creo que muy claro cuáles son los bloques y cuáles son como decirlo cuál es el principio detrás de todo esto es decir qué es esto de la agricultura regenerativa y qué impactos vamos a querer tener en nuestra finca y a través de eso vamos a contextualizar y vamos a encontrar este tipo de técnicas agricultura regenerativa se puede aplicar a todo tipo de clima suelo altitud lo que quieras vale es ya un poco llevándotelo a tu terreno vale entonces aquí pues nosotros hacemos una serie de formaciones agricultura regenerativa ibérica también hace otras formaciones también más si tengo ganadería pues voy para allá hay cada vez hay más digamos proyectos más vinculados con la formación que te puede interesar más o menos nosotros por ejemplo pues igual hacemos formaciones más genéricas pero también hacemos generaciones más concretas es decir gestión de recursos hídricos en noviembre sacamos curso de eso pues vamos a estudiar cómo hacer o cómo son las prácticas en gestión de recursos hídricos con pues eso plantación en línea clave charcas trapas de sedimento cubiertos vegetales tal 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 o sea es buscar un poco también en agricultura regenerativa ibérica también os recomiendo que es como la asociación que da un poco más también de voz y nos aglutina veis ahí tienen un mapa súper chulo donde tenéis todas las fincas regenerativas y lo que ofrecen hay unas que tienen formación hay otras que tienen que puedes ir a visitarlas hay otras que tal o sea que sí que tienes un amplio un amplio abanico ahí para buscar y adaptar de hecho lo hemos compartido aquí en el chat Álvaro también el manual que tienen de agricultura regenerativa y bueno lo que acaba de comentar Jacobo que también se puede buscar en ese sentido Jacobo nos preguntaba bueno Bruni te da la enhorabuena y te dice que a ella le encantaría transferir todo eso a Icot de los Vinos que Icot de los Vinos es un pueblo aquí en el norte de Tenerife donde hicimos nosotros nuestra primera experiencia donde lanzamos pueblos remotos que ahí participó pues Bruni que está conectada y Álvaro también que son de la comunidad de pueblos entonces esa cuestión que plantea Bruni o sea no sé si ustedes hacen acompañamiento a otros territorios o en ese caso tendrían que ir las personas interesadas hasta allí ¿cómo funcionaría en eso en ese sentido? Bueno nosotros también como he dicho tenemos esta parte un poco más amplia donde podemos hacer y ver las posibilidades pues de ir para allá hacer una formación ¿qué necesitas? ¿qué tipo de cultivo? especificar más qué se quiere hacer o qué se quiere aprender y nosotros pues eso intentar montarlo y a ver si es posible normalmente nosotros recibimos digamos o digamos o planteamos la formación en la junquera pero no estamos cerrados también a ir a otros lugares y hacer formaciones en otras fincas claro que sí que bueno vale genial pues ahí está Bruni la posibilidad no sé si quieres comentar algo Bruni o te quedó claro vale pues ya estamos llegando al final por nuestra parte agradecerte un montón que hayas estado con nosotros compartiendo tanta información y además súper interesante de todo no tengo finca pero ya me dan ganas de ponerme a buscar una aunque sea pequeñita bueno de mi abuelo tengo algunas ahí en la isla de la Gomera que a ver si recupero y nada y darte eso la enhorabuena también por el proyectazo que tienen que sigan adelante que es muy necesario y que son todo un ejemplo a seguir y no sé Carlos si quieres comentar algo más agradecerte Jacob que te hayas prestado además con tan poco tiempo y en verano que sabemos que son fechas complicadas estos meses de julio y agosto para tenerlo ahí en el recuerdo que a mí también me hace especial ilusión pues la foto finish como todos tienen cámara que no suele ocurrir que son unos poquitos que todos tengan cámara hacemos foto finish y nada también agradecerte que te hayas pasado por aquí que hayas contado creo que se han quedado un montón de cosas en el tintero porque también hay que poner en valor que son 12 los que hacen todo eso que tú acabas de comentar de reforestación plantación regeneración control impacto me pongo a pensar y digo hostia ¿sabes? sí, sí vamos a tope pues muchísimas gracias a vosotros tenía muchas ganas también de estar con pueblos remotos y nada pues un placer para lo que necesitéis aquí estamos la 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 genial pues tiro tiro fotos chicos one two three pues genial pues Jacobo nada una vez más muchísimas gracias nada como siempre esto lo procesamos lo paquetamos y subimos el video lo pasamos a toda la comunidad para que no haya podido venir que también una chica varias personas más escribieron diciendo que no podían venir y tal lo solemos tener grabado se pierden la oportunidad de interactuar en directo sino que no vienen se pierden pero es lo que hay y seguro que coincidimos pronto en algunas cosas así que gracias por pasarte por aquí gracias gracias a vosotros gracias por venir chicos hasta luego hasta la próxima chao gracias 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 por ver el video.